Capitán, buenas noches. Comienzo, digamos raro, para los últimos comienzos de Millonarios por el tema de los puntos. ¿Y cómo usted ve el juego? ¿Cómo lo siente usted dentro de la cancha? Buenas noches. ¿El juego en general o el juego hoy? El juego en general. Yo creo que probamos en Paz una estructura importante donde con un rival que estuvo 5 o 10 minutos en la final del semestre pasado, donde un rival que tiene muchas transiciones por las bandas, no lo sufrimos, lo logramos controlar, logramos entender una estructura que en algún momento se va a utilizar como es el 5 atrás y yo creo que hoy, entre comillas, no la devolvieron, solo que nosotros sosteníamos sobre la mitad y Pereira sostenía en un bloque bajo. La verdad, entonces, es de interpretaciones si Pereira hizo muy buen trabajo o nosotros hicimos muy mal trabajo. Maca, las sinergias, digamos, en las paredes, en saber dónde se ubica el compañero, todas esas cosas van a ir mejorando. ¿Hay como, digamos, un bajón porque comienza una nueva temporada o es algo normal? No, no, normal no es por lo que veníamos haciendo nosotros, pero lo que te digo, y la verdad que Pereira hizo un bloqueaje muy importante. Hubo momentos donde tenía 9 jugadores, 10 con el arquero y nosotros no logramos hacer esas sociedades de las que hablas y creo que por eso fue un partido atípico para nosotros porque solemos o tenemos más oportunidades, pero esta vez no fue así. ¿Usted ha sentido el cansancio, había sentido el cansancio de no descansar, de viajar a Estados Unidos, ahora vuelven a viajar a Estados Unidos, luego van para España? Eso es relativo porque, por ejemplo, yo jugué 12 minutos en Pasto, el profe de Juan Giraldo, de Juan Perlaza, ha ido rotando y dando precisamente ese espacio y ese descanso que no se puede tener por nuestro torneo. Y para finalizar, Maca, vamos por el bicampeonato, ¿cierto? Ese es un sueño total y como decíamos hoy, nosotros no estamos conformes con lo que conseguimos y nuestro primer objetivo va a ser entrar a los 8 porque sabemos lo que pasa muy seguido en el fútbol colombiano. ¿Estaba o no está millonarios para el bicampeonato? Sí, sí, la verdad sí, el grupo está muy bien, estamos trabajando fuertes, obviamente toca corregir errores, pero bueno, sí, vamos por el bicampeonato. Marcar a Angelo, marcar a Rey, tema difícil, pero usted lo solventó bien. Es bueno, sí, la verdad sí, son jugadores experimentados que obviamente, pero en el transcurso de la semana se evaluaron y gracias a Dios se pudo mantener el 0 a 0. ¿Se siente cómodo como va creciendo su carrera, pelado acá en Millonarios y pues ya está ahí de primera línea por si se va al mono o algo? Sí, sí, la verdad sí, como te digo, en el hongo generando confianza y a medida del tiempo toca corregir errores obviamente para poder ser el defensor titular aquí en Millonarios. ¿Qué habló con el profe Cárdenas de esta convocatoria, de este microciclo? No, la verdad no he tenido la posibilidad de hablar con él, apenas Jaritica, no sé, en el transcurso de la semana no sé que nos citen, ya hablaré con él y me dará las indicaciones. Línea de cinco, luego cuatro volantes, solo quedaba Angelo arriba. Creo que por ahí nos costó tratar de descifrar cómo hacerles daño. ¿Para nadie es un secreto el desgaste físico que ha tenido el equipo en las últimas semanas? ¿Cómo manejar esa parte? Bueno, yo creo que es un trabajo también del cuerpo técnico, la parte del preparador físico, la parte médica. A uno como jugador lo que le toca es jugar y tratar de recuperarse bien después de los partidos. Yo creo que ese es el trabajo de uno y para eso es que uno está en el equipo. El resto, el tema de cargas y todo eso, lo tratarán los que saben cómo tratar unas cargas de juego. Juanpa, digamos que es un buen indicio salir caminando del terreno de juego luego de esa molestia que sintió en el aductor. ¿Cómo la ve? ¿Cuánto tiempo usted ha aproximado, cree, siendo usted ya futbolista y que conoce este tipo de lesiones? No quiero adelantarme a tiempos porque yo creo que eso es solo la resonancia y ya el estudio de lo que salga se puede decir. Sería tirar un balazo al aire y tampoco esa es la idea. Ojalá que sea lo menos posible, si fuera una semana, ojalá diez días, pero la verdad sí tengo que ser muy honesto. En el momento sí me dolió bastante, no soy de salirme, no me gusta, pero si la situación lo amerita, toca hacerlo. Ahorita en frío, ¿cómo lo siento? Usted sabe que en frío es cuando uno sabe realmente cuál es la trascendencia de la lesión. ¿Se siente bien, cómodo o sigue estando un poquito fuerte el dolor? Sigue habiendo una molestia. Tampoco es para decir que es lo más grave del mundo, pero sigue habiendo una molestia en el aductor. Juanpa, una preguntita ahí. ¿El tema de la renovación lo tiene trasnochado? ¿Usted cómo lo está manejando? ¿Cómo ha sentido el regreso acá a Millonarios con esa vaina ahí de la renovación, de que no tiene contrato luego de diciembre? Yo creo que yo he aprendido a mis 28 años que uno tampoco tiene que estar pensando en eso todo el día. ¿Por qué? Porque he conocido casos donde eso puede afectar el rendimiento, el estar pendiente de eso únicamente. Es importante, por supuesto, no digo que no. Y Millonarios es un lugar donde yo me siento muy bien, yo lo considero como una casa. Es el club donde más tiempo he estado y para mí es importante, pero tampoco puede uno estar pensando en eso todo el tiempo. Porque luego sale, la cabeza anda en otro lado y el rendimiento ahí no se va a ver igual. Gracias.